¡Vamos! 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 «Vamos! » No me mandes más con ese reto, no me sigues más con la soledad, no me sales de esta con el dolor, lo peor es mi realidad. No me mandes más con ese reto, no me mandes más con la soledad, no me crees más con tu corazón, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad. Si se va a pasar en nuestra esquina, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad. Si ya no duermes en la noche, si tu sonrisa ya no está, y nada deja en el buen coche, regresa y no pides atrás. No me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad. No me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad. No me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad. No me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad. No me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad. No me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad, no me mandes más con el dolor, lo peor es mi realidad. ¡Gracias por hoy!